Tú crees que es razonable que creas en Jesús como un ser divino y cuando te están dando datos históricos de su vida, de su modo de ser como judío, de su modo de estar en el siglo I, pero tú vas a ser tan irracional que vas a negar la posibilidad de otros que no participan de esa creencia tuya, pero que son expertos, por ejemplo, en arqueología. Entonces tú, como cristiano, razonablemente le vas a decir, tú, arqueólogo, abstente de estudiar el mundo de la Biblia porque no me enseñas nada, dado que no eres creyente, ni judío ni cristiano. Es absurdo. Muy buenos días, buenas tardes, amigos de Cada Rincón de Este Planeta. Soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia, y en este día me encuentro nuevamente con la participación del doctor y amigo Antonio Piñero. Bienvenido nuevamente y buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, hallado lo primero, y debo decir que yo estoy estupendamente, y más cuando estoy con mis amigos investigando la historia. O sea, ¿qué más puedo pedir? Encantado de la vida, gracias. Muy bien. Sí, ahí te veo disfrutando de este día caluroso, mientras que acá en Chile estamos muertos de frío. Pues verás, el día caluroso de verdad es en toda Europa, la zona sur en donde yo nací, por esa zona, 44 grados, 44. Y aquí tenemos 25, 26, o sea, que es una diferencia tremenda. Y el cuarto, el despacho, donde tú me ves con esos libros ahí desordenados siempre, pero bueno, tengo un montón de libros aquí por el suelo, y por aquí y otros abajo y en Madrid y tal. Pues resulta que ahora mismo en este despachito hay 25 grados, o sea, que estamos muy bien. Fantástico. Qué rico. Así son ricos los días, ¿cierto? Y además yo digo una cosa, con la edad que yo tengo, cada día que me dan la vida, la razón universal, como quieres llamarlo, Dios ese misterioso, depende de cada uno. Cada día es un regalo. Exacto. Eso es un regalo. Si es un regalo para todos, un regalo para mí, que yo ya he cumplido mis días. Como dicen los judíos, soy rico en días. Antonio, en este día tengo dos preguntas de este libro gordo, de este libro muy importante, el favorito de muchos de mis compañeros, los libros del Nuevo Testamento. En la página 64 tú hablas sobre las autoridades sagradas en el cristianismo primitivo. Mencionas tres, las palabras del Señor, las interpretaciones de los apóstoles, los primeros maestros y profetas que conocieron a Jesús, y la última me llamó la atención, la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué me llamó la atención? Porque hoy en día hay líderes y maestros cristianos que quieren seguir guiándose por el Espíritu Santo cuando hoy en día tenemos diversas disciplinas de estudio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la dirección del Espíritu Santo de estos primeros cristianos y los de hoy? Los primeros cristianos es que vivían una vida intensísimamente mística. Y en realidad, como estaban esperando el fin del mundo de un modo inminente, no necesitaban formar ni iglesia, ni obispos, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pensaban? Pues que la guía del Espíritu Santo, descubierta luego por Lutero, dice, esto es un paréntesis, ¿no? Lutero dice, si alguien se deja guiar por la buena voluntad y el Espíritu Santo que anida en la buena voluntad porque es buen cristiano, encontrará la verdad de las Escrituras. Yo estoy convencido de que los primeros cristianos estaban convencidos, a su vez, de que ellos eran, precisamente por tener ese contacto con el Señor resucitado, eran absolutamente, si no manipulados, intensamente penetrados por dentro de todo el cuerpo, por el Espíritu Santo. Eso lo puedes ver en algunos modernos, místicos, estáticos, que dicen, yo no he estado en iglesias anticostalistas, pero hay algún momento en que caen en éxtasis y pierden absolutamente su conciencia. Eso es más o menos lo que debemos imaginarnos, el estar guiados por el Espíritu Santo, a saber, ciertamente, estar poseído y transido por una fuerza misteriosa. Ojo, que no es todavía la tercera persona de la Santísima Trinidad, ni mucho menos. De eso no tenían ni idea, sino el modo como Dios se manifestaba hacia afuera. Es decir, el Espíritu Santo no es, para los primeros cristianos, la segunda persona de la Trinidad. No tienen ni la menor idea. No se ha desarrollado absolutamente nada, sino simplemente es un Dios único que se manifiesta hacia afuera. Es un modo. Esa es la gran diferencia. La manifestación de Dios hacia afuera, hacia afuera, tú te lo puedes imaginar como algo personalizado. Por ejemplo, la sabiduría. O el Logos, la palabra. Eso se llama una hipóstasis personalizada. Pero cuando tú personalizas, resulta que corres el peligro. Y eso lo veían otros judíos no tan místicos, que no creían en el Mesías, y menos que hubiera resucitado, pues resulta que entonces pensaban, pensaban que estaban locos. Porque decían, hombre, estos señores se mueven, están pensando, o bien que la sabiduría es una entidad casi tangible, porque están movidos por ello. Y entonces parece que hay un segundo Dios, o bien están gobernados por una fuerza que nadie puede controlar. Y entonces, en general, los demás los tenían como locos. Ahora bien, el individuo que no interpreta de una manera, el espíritu digo, como hipóstasis, como entidad, como un ser, un ser personalizado, y lo interpreta como un modo, es decir, como si Dios tuviera capacidad, ojo, que esto es problemático, ¿no?, en teología, porque Dios no puede tener capacidad, porque según la teología la tiene toda, pero como si en algún momento lanzara algún efluvio hacia afuera, sin dejar de sí mismo. ¿Sabes cómo lo explicaban? El modo de Dios es, por ejemplo, la luz que sale de Dios y atraviesa un cristal. Es decir, esa luz, Dios no pierde nada, ni se mueve, es su luz. Pero, sin embargo, si te deja ver su luz en ese momento, estás gobernado por su luz. Pues, del mismo modo, el espíritu, y quizás de una manera un tanto más gruesa, ¿no?, porque algunos se lo imaginaban, pues como una bruma, como un aire, que es físico, es como si Dios, sin moverse, fuera una fuente, y esa fuente emana hacia afuera, y la fuente sigue siendo la misma. ¿Me explico? Si tú lo piensas así, gobernado por el espíritu, de este modo, emanando, pues los otros judíos que no creían en el Mesías, dirían, hombre, pues este respeta la unicidad de Yahvé, el dios de los judíos. Ahora, como piensas a la sabiduría de una manera personificada, lo pensaban otros, dirían, este ha caído en el diteísmo, dos dioses, y entonces sería rechazable. Bueno, pues eso era una autoridad. Es decir, lo que yo quiero decir, que si tú tienes una Biblia, es decir, una colección de libros sagrados, que son los cristianos, y tú tienes esa luz que atraviesa sin disminuirse en absoluto el cristal de tu cuerpo, pero te llena, pues entonces, ¿qué más quieres? Ahora, fíjate el problema en el futuro. Yo lo digo ahí porque no necesitaban ningún libro sagrado, pero tú imagínate que una comunidad estuviera llena de gente que todos son iluminadas. ¿Tú crees que hay algún obispo que pueda gobernar a gente iluminada? Pues no, y eso es lo que pasará más tarde. Pero en el momento en el que yo digo, antes de que se empezaran a formar escritos, ellos tenían su Biblia, y sabían que tenían esa buena voluntad y esa guía de la luz divina para interpretar correctamente sus libros sagrados. Los libros sagrados de los antiguos judíos cristianos, es la Biblia hebrea, evidentemente, un poquito más ampliada, y no tan fija como ahora. Entonces, menuda comunidad más fantástica, ¿no? Todo el mundo en contacto con Dios y esperando la vuelta inmediata del Mesías, que en ese momento, precisamente porque ha sido elevado, ha adquirido una nueva entidad. Es decir, es un hombre, pero un hombre ya divinizado. Es otra cosa. Nunca lo explica. Pero ellos están en contacto, gracias al Espíritu, con ese Mesías que vive alrededor de ellos. No me digas, persona, es fantástico. Si tú pudieras vivir así, vivirías muy feliz, te abstraes del mundo, estás deseando en algún momento unirte con el Señor, o si estás aquí, en esta vida, pues te imaginas que rodeado de esa luz eres invencible. Claro, pero si eso, ese modo de vivir y de interpretar mediante este Espíritu, lo traemos a nuestros días. Hoy en día, ¿es razonable hacerlo? Que los líderes sientan que no deben prepararse académicamente para entender la Biblia, sino más bien hay un Espíritu Santo, un Espíritu de Dios que los guía a entender la Biblia. Bueno, ahí te digo que los que somos racionalistas, como soy yo, meramente historiadores, agnósticos, pues entonces eso no lo entendemos. Pero ellos dicen que sí lo entienden. Lo único que pasa es que nosotros carecemos de ese dolor. Y si tú me dices, ¿lo ves razonable? Es que yo no puedo emplear la categoría de razonable o no razonable en un éxtasis religioso. Ciertamente no lo tengo, soy muy escéptico respecto a ello, pero yo me veo fuera. Entonces, si me aprietas y me dices, no, no, pero dime si eso se puede hacer en el mundo moderno. Pues claro que sí, pero te tienes que abstraer de todo y tienes que tener una concepción de Dios que no te va con el mundo este sideral que ahora vemos, ni las constelaciones. Tiene que ser otro Dios distinto. Entonces, si me fuerzas a un sí o un no, yo te digo que sí es posible. Pero para eso, yo no lo comprendo. Es decir, como agnóstico, y entonces me dicen, va, tú no tienes la suerte esa. Ahora yo le respondo, mira, sí para entender precisamente lo que tú sientes. O mejor, es como si me dijera un médico, y esto ya lo he dicho alguna vez, hombre, tú no puedes entender lo que es un cáncer. Si un médico me dijera, tú no puedes entender lo que es un cáncer, o es un cáncer de mama o un cáncer de próstata masculino o femenino o algo así, y resulta, no lo puedes entender científicamente, salvo que tengas un cáncer. Yo le diría, bueno, usted está un poco loco, ¿no? ¿Cómo voy a tener yo un cáncer de próstata o de mama para entender lo que es un cáncer? Puedo entenderlo racionalmente. Pero si el médico te dijera, no, 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 no puedes entenderlo racionalmente, tienes que vivirlo. Bueno, pues lo mismo pasa con esto. Es decir, que yo puedo admitirlo, ¿no? Pero él me dirá, ah, qué mala pata tienes, porque tú lo entiendes porque no lo sientes. Y yo digo, bueno. Entonces aquí va una pregunta relacionada a este tema. ¿Los no creyentes podemos estudiar la Biblia? Porque como no tenemos ese Espíritu Santo, ese entendimiento espiritual de la Escritura, ¿podemos prepararnos académicamente para leer la Biblia o la Biblia solamente pertenece a los creyentes? No, yo creo que ya lo he respondido de una manera indirecta, pero te lo diré más claro. La Biblia no es solamente un instrumento de la religión, es un instrumento de la sociedad, de la cultura y de la historia de un pueblo que tiene un montón de cosas además de la religión. Aparte que el estudio de las religiones, y una de ellas es la que emana de la Biblia, que es polifacética, que tiene muchas caras, el estudio de las religiones también se entiende, se puede entender o lo puedes entender como una manera de comprender el mundo, porque hay mucha gente que es religiosa. Entonces, yo diría, yo por ejemplo, me siento muy feliz estudiando la figura de Jesús y estudiando toda la Biblia, etcétera, etcétera. Pero alguien podría decir, vaya, es imposible. Y yo digo, bueno, pues considerame que vivo en la luna, pero estoy feliz, puedo estudiar la Biblia como historiador. Me enriquece muchísimo. La figura de Jesús tiene también sus aspectos humanos que pueden ser atrayentes. Evidentemente, los más atrayentes, en algún aspecto, han sido los modificados de una manera teológica. Pero, ¿por qué no? Es decir, yo no veo dificultad alguna. ¿Tú ves personalmente una dificultad alguna o no? No. ¿O piensas que culturalmente estudiar la Biblia sería perder el tiempo? No lo creo. A mí no. Entre otras razones, porque hay mucha gente a la que le puedes servir de faro o luz para entender mejor las cosas. Claro. En mis cápsulas, en los videos que yo hago a través de las redes sociales, es una de las críticas que me hacen los cristianos. ¿Y tú por qué lees la Biblia si no eres cristiana? ¿Por qué tú no quieres enseñar temas bíblicos si no eres cristiana? ¿Cómo que la Biblia le pertenece a ellos? Pues yo digo que no. Pues les respondes, yo no necesito tener un cáncer para enseñar sobre el cáncer. Porque puedo enseñarlo técnicamente e iluminar a los que tienen el cáncer para que entiendan mejor aquello que padecen. Otra cosa, por ejemplo, vamos a ver, también se le puede responder. ¿Tú crees que es razonable que creas en Jesús como un ser divino? Y cuando te están dando datos históricos de su vida, de su modo de ser como judío, de su modo de estar en el siglo I, tú vas a ser tan irracional que vas a negar la posibilidad de otros que no participan de esa creencia tuya, pero que son expertos, por ejemplo, en arqueología. Te den, por ejemplo, algunos datos. Supongamos que ese creyente se encuentra con que un no creyente le dice Nazaret nunca existió porque no se nombra en el astiguo testamento. Pues un científico le dirá, mire usted, Nazaret, pero no en ese emplazamiento, sino en alguna cueva cercana está habitado desde el neolítico. Y la arqueología te dice que es posible que hayamos encontrado una casa del siglo I o un lagar donde se podía pisar Cuba. Ahí la arqueología te está dando datos. Ese señor no es cristiano. Entonces tú, como cristiano, razonablemente le vas a decir, eh, tú, arqueólogo, abstente de estudiar el mundo de la Biblia, porque no me enseñas nada, dado que no eres creyente. Ni judío ni cristiano. Es absurdo. Totalmente. Y la arqueología lo tenemos bien claro. O las numismáticas, ¿no? Por ejemplo, para estudiar a Herodes el Grande o Herodes Antipas, pues también te valen las monedas que ellos han dejado, ¿no? Y la arqueología de lo que hicieron con el pueblo, lo cual te ayuda a considerarlo, uno y otro, cómo actuaban respecto al pueblo, lo cual condiciona la vida del entorno de Jesús y la de Jesús mismo. ¿Cómo te vas a negar a que alguien te ilumine la figura de Herodes Antipas? Sí, está ahí en el Evangelio. Fue el que liquidó a Juan Bautista y el que contribuyó, sin duda alguna, también a liquidar a Jesús, ¿no? En poco tiempo. No te puedes negar a eso. Es irracional que tú montes tu vida sobre Jesús, pero te niegas al mismo tiempo a aceptar los datos de la historia o de la arqueología o las numismáticas sobre Jesús. Y seguimos dando vueltas sobre lo mismo. No, parece absurdo. Y luego otra cosa. Tanto la América hispana, de lengua hispana como la América de lengua portuguesa o la América de lengua anglosajona y todo eso, lo mismo que Europa, está formada culturalmente sobre el cristianismo o la lucha contra el cristianismo. O, aparte de religiones indígenas, ¿no? Eso se ve más en Europa, donde las religiones indígenas han desaparecido. En América todavía existen. Aquí en Europa la religión de Grecia y Roma ha desaparecido. Pero tú, si aceptas que perteneces al mundo cultural europeo y Europa está fundada sobre el cristianismo y culturalmente tu mentalidad es cristiana porque tú no tienes una mentalidad budista, que no. Ajá, exacto. Pues tú tienes una mentalidad cristiana y tampoco tienes una mentalidad confucionista o sintoísta. Entonces, tú puedes estudiar la Biblia y el cristianismo como historia que te explica toda la historia de Europa y la historia de Europa está también presente en la América hispana, portuguesa, inglesa, a partir de ciertos siglos. O sea que culturalmente eres un cristiano. Luego, todo lo que sea perteneciente a tu cultura te interesa y nada más. Excelente respuesta. Oye, este libro pesa un montón, ¿eh? Pues pesa un kilo o seiscientos. Pesa un montón. O sea, nos costó escribirlo. Ah, exacto. Por cierto, me escribió un señor que dice qué pena que este libro tenga la letra tan pequeña. Hubiéramos pagado más dinero para que la letra fuera mayor. Y yo le respondí, sí, pero gracias a eso podemos venderlo a la mitad de precio o algo así. Porque el papel viene de Finlandia y es carísimo. Si ahora aumentamos la letra y aumentamos la letra, pues a lo mejor son por libro, por libro cuatro cuadernillos, cuatro sábanas de papel. ¿Y tú sabes lo que vale eso? Claro, el libro sería mucho más. Y entonces el libro se transforma en invendible. Porque la gente dice, hay mucha gente que dice, bueno, acepto que el libro puede ser muy bueno y a lo mejor resulta que tendría que vender doscientos dólares, ¿no? En un mercado real. Sí, sí. Pero yo no tengo doscientos dólares para gastarme en un libro, cien dólares, por muy bueno que sea. Lo necesito para el pan. Y entonces, pues lo admito. Pues imagínate. Ahora, no sé qué piensas tú. ¿Tendríamos que hacer caso y hacer una edición con letra más grande? No, no, no. Yo, algunas cosas que están muy chicas, como las notas bien de página, utilizo lupa. En el caso de gente que necesite leer con letra más grande, compra la versión digital y le hace zoom a la pantalla. Hay soluciones. Entonces es una minoría la que puede llegar a quejarse por el tamaño de la letra. Mejor agradezcan el valor de esta obra. Vale, te lo agradezco yo a ti, que lo defiendas tú también. Porque es lo que yo iba a decir. Está la versión digital, que es verdad que es más incómoda porque la página es más chiquitita en algún aspecto, pero lo puedes poner tan grande como quieras. Exacto, exacto. Y seguimos con este tremendo libro. La página 71, cuando habla de la estructura del canon ya formado, me llama la atención estos números, o sea, las reglas numerológicas por las que se guiaron. El número 4, que representa lo cósmico, y el número 7, la plenitud. El 4, los cuatro evangelios. El 7, las siete cartas paulinas. Me llama la atención, ¿por qué se guiaron por esta numerología? Bueno, porque era el espíritu de la época y porque las iglesias tienen un trasfondo judío. Y en esa época la numerología, y todavía sigue existiendo, que es lo que se llama la gematría, o gematria, pues sigue existiendo el valor de los números. Eso es cultural. Es decir, ¿por qué se guiaron con eso? Pues porque culturalmente eran unos hombres de su momento. Y además pensaban que los números, hay que tener en cuenta que eso es una herencia pitagórica, platónica, que había aquí, se había introducido en toda la cultura. Es decir, si tú examinas a fondo lo que creemos que está detrás de la existencia de la filosofía pitagórica y platónica, que tan presente está, está muy presente dentro del Nuevo Testamento y en la Cábala, pues verás que los números forman la esencia del universo. Si tú crees que los números forman la esencia del universo, que el cuatro, fíjate que interesante, sean los cuatro puntos cardinales, y además la letra de Adán, las letras, las letras en plural de Adán, sean cuatro, y ahí lo explico, pues resulta que son, es un acróstico de los cuatro puntos cardinales. Pues entonces, dice, es que toda la naturaleza estaba preparando el Evangelio. Esa es la idea de fondo de muchos cristianos. Toda la historia de la filosofía, toda la historia de la humanidad, la literatura y todo eso era una preparación al Evangelio. Bueno, pues si ya está determinado que en el ambiente de la época, el cielo, es fantástico, no te extrañes que cuando manipulan, así, de claro, las cartas de Pablo en el siglo II y en esa manipulación encuentran solo trece cartas, no te extrañes que pasado un tiempo le añadan hebreos que pega nada, vamos, es como, es una teología totalmente distinta, pero ya son catorce, siete más siete, y ese es mi argumento en contra de los que dicen que el Nuevo Testamento se formó de una manera natural, es decir, una cosa obligatoria y tal, así, porque se leían en las iglesias, etcétera, yo digo, no, no, aquí no hay nada absolutamente en esto natural, tú puedes decir que ha sido inspirado por el Espíritu, pero eso, eso indica que la construcción del Nuevo Testamento es obra de gente consciente de lo que estaba haciendo, claro, y lo otro que digo y termino, y qué iglesias había en el, en el ciento, pongamos, desde el ciento cincuenta al ciento setenta, qué iglesias eran las que había, había muchas iglesias judeocristianas, pocas, la inmensa mayoría eran paulinas, luego el Nuevo Testamento fue hecho por iglesias povinas, no por iglesias petrinas que acogen a Pablo como si fuera un prófugo y lo acogen debajo de su manto y lo domestican, ni hablar nada de eso, es todo lo contrario, a ver, perdón porque yo te interrumpo. Ah, no, 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 es que sobre el número siete que, por ejemplo, está las siete epístolas genuenas de Pablo, la de sus siete discípulos, las siete del resto de los apóstoles y en Apocalipsis Apocalipsis está dirigido a las siete iglesias de Asia Menor, o sea, se repite el número siete, no puede ser al azar. Claro, no es al azar y todo el Apocalipsis está sobre siete, sobre el número siete, eso, va a ir con leer el comentario del Apocalipsis ahí, ¿no? siete plagas, siete cobertas, siete, todo eso, siete libros, ¿no? Que hay que abrir, en fin, todo eso es, es una cosa totalmente volumenaria. Yo, ¿qué es lo que, qué es lo que sacaría? Ahí hay, uniendo lo que tú decías al principio, ahí puede haber mucha inspiración del Espíritu Santo, dirán algunos, pero ahí lo que funciona realmente son impulsos culturales, yo a eso le llamo impulsos culturales, porque el siete como señal de plenitud, a no ser que el Espíritu Santo inspirara también a los acadios babilónicos y los babilónicos y el pie mirán o algo así, pues entonces tienes que pensar que es un producto cultural. Y ya está, es un producto cultural. Otra razón más para que lo estudiemos como algo que se puede estudiar fuera de la fe. Pero ojo, como siempre, el historiador, y esto lo digo en indagando o investigando la Biblia, en estos grupos de investigación bastante racionales, es que es fantástico, es fantástico, tienen toda la posibilidad de existir con todo derecho, que es el ánimo que a mí me da ver que existís como grupo, ¿no? y que aceptáis todas estas cosas que a los demás dicen, bueno, pues esto o son unos, dicen, son chifladuras o no. Y luego, lo último, lo que yo he dicho tantas veces, si realmente somos historiadores, nadie quiere lavar el cerebro. Un historiador nunca pretenderá lavar el cerebro. Es decir, convertirlo. Les contrará los datos y dirá, usted haga lo que quiera. Me parece fantástico. Bueno, así que, por eso digo, investigando la Biblia, pues estupendo. Han hecho todo el estudio y todo esto estupendísimo, culturalmente aceptable. Ánimo, pues. Las preguntas que tenía de la vez pasada, en cuanto a las ciencias bíblicas, el estudio de las ciencias bíblicas, dentro de este estudio, la teología forma parte, sabemos que las ciencias bíblicas constan de variadas disciplinas de estudio, ¿la teología es una de ellas? ¿Por qué no? Lo único que ocurre, ¿por qué no? porque la teología es como una lucubración o elucubración, se pueden decir de las dos maneras, sobre sobre la sobre el texto bíblico. Ahora bien, yo a la teología no me resisto mucho llamarle ciencia porque sí puedo decir ciencia histórica en tanto que estudia hechos repetibles, observables, falsables, es decir, ahora te sale un manuscrito perdido en Egipto y resulta que te dice que la teoría de las dos fuentes pues es falsa en los evangelios. Eso es falsable. Yo, a una cosa que se puede decir por medio de la experiencia y continuados experimentos puedo demostrar que algo es falso. Eso es científico. Pero ¿cómo demuestro que algo es falso en teología? A ver, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que tenía razón San Agustín y no la tenía Calvino, por ejemplo? ¿O por qué Calvino tenía razón y no a aquellos que él mandó a la hoguera porque explicaban la Biblia de otra manera? Miguel de Cervete. ¿Por qué? ¿Por qué tiene razón Calvino y no Cervete? Es que no puedo demostrarlo. Yo lo he dicho algunas veces, no me gusta mucho repetirlo, que la teología, la frase no es mía, es de Borges, de Jorge Luis Borges, que la teología pertenece a la literatura fantástica. ¿Cómo la literatura fantástica va? Es decir, que nace de la mente humana y no se puede falsar, no se puede declarar falso. Yo no puedo declarar falso que Jesús resucitó, en el fondo no lo sé. Entonces, si la ciencia, si le llama ciencia a la teología, sinceramente, sin ánimo de molestar, yo no le llamaría ciencia a la teología. Ajá, y por el hecho de no ser una ciencia, no puede formar parte de las ciencias bíblicas, porque las ciencias bíblicas la constituyen disciplinas científicas. Teóricamente no debería formar parte. Ajá. Y ahora... Oye, no es una teoría mía, esto es una teoría de protestantes de finales del siglo XIX, de principios del XX, diciendo, fuera la teología de los estudios teológicos. No yo. No yo, sino que hay muchos protestantes antes de llegar a Burman, que manifestaron eso con toda la vida. Buenísimo. Y ahora, al entender que teología es una cosa y ciencias bíblicas es otra cosa, para estudiar la Biblia de manera crítica, académica, ¿cuál tiene más peso, la teología o las ciencias bíblicas? Y yo te hago estas preguntas y sigo insistiendo en estas mismas preguntas porque es lo que hoy en día se está hablando en redes sociales del mundo protestante dicen que la teología es más importante que la ciencia bíblica y otros dicen que la teología forma parte de la ciencia bíblica. Yo digo que no, pero me dirán que estoy loco. Entonces, ¿qué es más importante? Pues ya lo he dicho indirectamente, las ciencias bíblicas a las que podemos llamar ciencias y es que entonces se reducen a la ciencia de los manuscritos, es decir, la codicología se reduce a la historia, se reduce a la crítica de la historia de las formas, la historia de la religión, la sociología del Nuevo Testamento, todas las cosas que al fin y al cabo son productos que se pueden reducir a ciencias empíricas. Sí, sí, son ciencias relativamente empíricas sobre datos empíricos. La teología es que trata sobre lo, por esencia, sobre lo sobrenatural y lo sobrenatural no es empírico, no es ciencia. Nada, hemos vuelto a lo mismo. Tú mismo has dicho que vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo. Pero ya lo dejaste súper claro y a mí me interesaba tu opinión. Bien, pero no será aceptada, no será aceptada porque dirán que eso es propio de agnósticos o de ayer. Es verdad. Y ahí van a comenzar a satanizarte. No, sí, todo eso sucede, pero yo quería escuchar tu opinión y los amigos de Investigando la Historia también, les gusta escuchar tu opinión y la respetan absolutamente. Pues verás, te diría, te agradezco el ser respetado, pero también he defendido muchas veces que las opiniones no se deben respetar. No, las opiniones son ideas. Hay que respetar a la persona que es la portadora de derechos. Pero las ideas que son elaboradas por las personas y las opiniones solamente están para ser discutidas, para ser puestas en cuestión, para sustituirlas por... Ahora, eso sí, si yo respeto a la persona portadora de esas ideas, nunca me comportaré como un salvaje, sino que discutiré cortes y educadamente. Claro. Y no le diré a lo demás, mire, usted no vale, no vale discutir conmigo porque usted esto, jamás lo diré. Ahora, eso sí, sus ideas, mire, yo les respeto a usted en extremo, pero sus ideas, pues no, porque si el mundo hubiera respetado las ideas de los demás, jamás habría avanzado. Ajá, claro. Pero bueno, ahí es cuando nosotros como investigando la historia nos hacemos cargo cuando dicen que idolatramos al doctor Antonio Piñero, porque sí, eso dicen. Ah, bueno, pues, pero yo no soy objeto de idolatría, yo soy un un señor, es un filólogo que está sobre la tierra y que dice sus opiniones. La verdad, cuando dice eso, a mí me da una parte, a nadie le molesta que te den palmaditas en la espalda. Hombre, me gusta a mí lo que usted dice. Hombre, eso te encanta y sigue, ¿no? Pero idolatrar lo dicen ellos. Por eso mismo en el grupo de WhatsApp Investigando la Historia tenemos un sticket con una aureola. Eres San Antonio Piñero. Pues yo no soy santo. Si me conocieras ya verías lo malvado que he sido. Más malo de lo que te puedes imaginar que esté pequeñito. o sea que o sea que no, no, no. Yo, lo único que tengo quizás es que expreso mis ideas con nitidez, con claridad y con respeto. Ajá, claro. Y nada más. Eso es... Antonio, ya nos vamos despidiendo y me interesa muchísimo que antes de despedirnos puedas dar unas palabras para los amigos de Investigando la Historia que tanto te aprecian, te admiran y te respetan. Bueno, ¿y qué voy a decir más de lo que dije al principio? Esto es para cerrar. Nomás que estoy encantado que sigáis que sigáis investigando porque la investigación llena realmente el ánimo. Eso es lo que llena el alma. La investigación, la búsqueda, la búsqueda de soluciones a mil problemas y que jamás nos dejemos vencer por aquellos que obran de alguna manera dogmática, no investigativa, sino que en vez de ser autónomos y tienen una opinión basada en el ser humano como ente autónomo y que tiene una razón me da igual que luego me venga un neurólogo diciendo que me puede modificar mi razón a base de electrodos, pero bueno, normalmente utilizamos la razón que digan lo que quieran. Investigar eso llena muchísimo y te ayuda a vivir, te ayuda a estar de pie. ¿Cómo si no investigas y no eres religioso, cómo vas a estar de pie en un mundo que aparentemente no tiene sentido alguno? Es decir, nosotros le buscamos el sentido, le buscamos el sentido a base de indagar, investigar, escrutar, estudiar, así que pues que que sepas querido amigo del grupo que tan gloriosamente dirige Carla que es seria y y alegre a la vida pues entonces bien organizada y puede al mismo tiempo romper su organización así que seguir adelante con el grupo fantástico yo apoyo al grupo gracias Antonio y animar a los amigos que les gusta el estudio de la Biblia a comprarse los libros del Nuevo Testamento este libro vale oro a pesar de ser tan económico vale oro entonces Antonio hoy martes 18 de julio se sube esta entrevista al canal así que muchas gracias a todos los amigos que la verán en diferido nos vemos Antonio y muchas gracias por tu tiempo y por tu día bueno soy yo el que agradezco si yo solo aquí encerradito hombre soy casi en cero a la izquierda incluso escribiendo mientras que si te proyectas con amigos en la red o con periodistas pasas de ser un cero a la izquierda a ser un cero a la derecha sí un besito políticamente seguimos después estoy yo hablando ya cuídate saludo saludo si no 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 ame no 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 Gracias.